Madison 111 presenta y me veía haciendo algo relacionado con ese tema o siguiendo los pasos de mi papá pero conforme fui creciendo me fui dando cuenta que que Dios tiene un propósito para mi vida y que ese propósito era un propósito específico y que yo lo tengo que buscar e irme metiéndome en eso y de ahí fue donde empezó mi aventura a esperar algo más a buscar algo más de lo que está ahí en la vida nada más y pues bueno, cuando era pequeño yo recuerdo que siempre veía a mi papá como una persona exitosa como una persona a la cual yo quería parecerme mucho a ella que era una persona con la cual quería seguir sus pasos quería seguir todo lo que él hacía era una persona muy influyente aquí en los ochentas en Monterrey entonces me llamaba mucho, digamoslo, su éxito que tenía como empresario y me llamaba mucho su éxito como persona y que siempre estaba rodeada de gente, de gente importante y yo quería seguir sus pasos y estaba muy motivado a hacerlo cuando me pasa y mete el tema de las películas a producir cine pues me gustó aún todavía más porque hacer lo que él hizo, él hizo una película que se llama Pistoleros Famosos en los ochentas y hacer una película como la que él hizo que tuvo mucho impacto que tuvo mucho en la sociedad y en la parte del arte me llamó mucho la atención para poder seguir esos pasos de hecho estudié ciencias de la comunicación y algo de cine por tratar de seguir esos pasos pero recuerdo que una vez que cuando estaba chico yo no conocía mucho de Dios, no conocía nada de Dios y recuerdo que una vez cuando estaba chico mi papá pasa corriendo mi cuarto estaba salía de la puerta de mi cuarto y daba frente a la puerta del cuarto de mis papás y el cuarto de mis papás tenía una puerta que le llamaban tipo americana que era una puerta que tenía unas rendijas abajo y esas rendijas estaban rotas por alguna cosa que no me acuerdo qué había pasado pero en total llevaba cuatro rendijas y dos rendijas estaban rotas y un día mi papá llega corriendo y la casa era muy grande y era una casa horizontal entonces llega corriendo donde está la entrada y se mete corriendo a su cuarto y él se mete corriendo tan deprisa el cuarto que me llamó mucho la atención entonces yo por la puerta de mi cuarto me asomo y da de vista la rendija que queda en mi cuarto y en esa rendija alcanzo a ver a mi papá hincado y que estaba pidiéndole a Dios que yo no conocía mucho de Dios no conocía nada de Dios y me acerco un día mi papá termina, se para y me acerco y cuando abro la puerta y me meto y le digo papá, ¿qué estabas haciendo? y me dice es que, mijo, existe un Dios que ese Dios si tú le pides a Dios no importa el problema tan grande en el que te encuentres Él siempre te va a ayudar pero pídele y Él siempre te va a ayudar se me quedó muy marcado porque alguien que tiene alguien que tú consideras una persona superior una persona a la que tú quieres llegar a ser a Él que no encontrabas otra persona igual a Él porque es una persona que tenía mucho poder en los ochentas tanto económico como de influencias como empresarial todo el mundo quería ser como Él Él está estamos hablando de que hizo una película en los ochentas y fue la película más taquillera ha sido la película más taquillera en México sobre las americanas en Monterrey, perdón sobre las americanas y esa película todo el mundo impactó tanto que todo el mundo quería estar muy cerca de Él y como todo el mundo quería estar tanto políticos, empresarios como artistas como todo eso me llamó mucho la atención ver como una persona a la que toda la comunidad de Monterrey quería ser como Él y yo siendo su hijo quería ser como Él porque en un momento vino y se encobó y le pidió a un Dios que ni sabía yo que existía o algo así y de repente eso empezó a despertar un poco mi inquietud de buscar a Dios de buscar a Dios de buscarlo conforme fue creciendo pues siempre quise ser igual a mi papá pero nunca nunca había quitado la semilla de lo que se había implantado en ese momento o sea nunca había quitado la semilla de creer que existe un Dios pero es muy difícil encontrarlo o conocerlo cuando no tienes una relación con Él es como cuando si tú quieres tener una relación con una persona te gusta una muchacha y nunca le hablas por teléfono nunca solamente la ves hoy en día por Instagram y nunca le hablas por teléfono para invitarla o conocerla pues no puedes tener una relación con ella hasta el día que la conoces empiezas a salir con ella y a platicar con ella y lo mismo me pasaba y cuando empiezo la secundaria ese fue mi periodo de primaria cuando empiezo la secundaria mi papá hace una película y me invita a participar en ella yo ya teniendo 12 años me gustó mucho la actuación me invitó a otra película hicimos dos películas varias películas juntos y me gustó mucho la actuación el tema la actuación aunque no era muy buen actor en ese momento después con el tiempo fui descubriendo que Dios me había dado talentos para actuar este trabajé con grandes figuras como Mario Almada Fernando Almada este Lorenzo Monteclaro Juan Gallardo Álvaro Cermeño Roberto Cañedo con varias personas que no quiero mentir a nadie entonces con muchas Rómulo Lozano el Chelelo trabajé con Rafael Inclano el Flaco Guzmán Rosena Bernal y varias otras muchas personas con grandes directores productores y todo y me gustaba la actuación y yo quería seguir ese camino entonces cuando llega la parte de la secundaria me empiezo a enfocar un poquito más en la parte de la actuación y ahí es donde empieza uno a conocer un poquito los excesos las cosas de la vida porque no por el mundo del medio artístico sino porque todo lo que representaba mi papá antes ya tenía antes no tenía edad para para disfrutar lo que representaba mi papá y a los 12, 13 años o 14 ya tenía edad para poder disfrutar un poco todo lo que representaba mi papá y todas las personas que querían estar con mi papá y en ese momento pues te das piensas que no tienes muchos límites en tus vidas o que no tienes límites piensas que puedes hacer lo que quieras piensas que te sientes todo un pues digámoslo una persona que no tiene límites y en ese periodo empecé a conocer un poquito los excesos de lo que viene siendo el alcohol las drogas pero lo que viene siendo mucho el alcohol empecé a probar el alcohol empecé a vivir una vida más enfocada hacia eso aunque ya no me redique a la actuación pero empecé a disfrutar todo lo que mi papá era como él lo disfrutaba y todas las amistades que tenía entonces eso me llevó a a consumir alcohol a temprana edad me llevó a a seguir buscando eso y cuando entro a la prepa pues todo el mundo conocía a mi papá por lo que fue hace 10 años atrás y lo que se venía haciendo entonces todo el mundo también me buscaba y todo el mundo teníamos ahí esa parte de que Adrián era muy divertido para hacer todas esas partes porque algo que le planeé mucho mi papá ser buen anfitrión en fiestas y en eventos entonces toda esa parte y como quería ser igual a mi papá pues cada rato me la pasaba haciendo fiestas o haciendo fiestas porque mi papá lo que se dedicaba mucho a las relaciones públicas con empresarios con esto aquel otro tenía que estar rodeado de fiestas cada año nuevo era tirar la casa por la ventana e invitar a 100 personas a la casa porque era un evento masivo fiestas en todos lados porque tenía que representar toda esa parte y toda esa parte era lo que yo quería hacer como él toma dos y pues tenía que ser igual a mi papá y mi papá lo que hacía era hacer muchos eventos de sociedad porque él era lo que se había convertido en ese tipo de sociedad para para seguir manifestando a a a la gente conviviendo con las personas quienes eran entonces yo quería ser muy parecido a mi papá en esa parte de repente la etapa de la de la de la secundaria la de la secundaria la carrera la prepa me entran muy rápido las etapas porque en la secundaria en la primaria veía mucho a mi papá y participé en algunas películas pero no podía disfrutar de todo lo que mi papá era quería ser igual a él pero no podía porque estaba muy chico en la secundaria empecé a manejar a los 11 12 años empecé a ir a fiestas con mi papá eventos sociales con mi papá que me fui ya para los el el tercero secundaria yo ya salía mucho de de fiesta teniendo poca edad y luego cuando viene la etapa de la de la preparatoria pues ya para mí está muy adelantado mi época por todas las personas que por todo lo que había conocido antes y pues me pasó de noche digamos la prepa y la carrera perdón la secundaria y preparatoria y yo pensaba que 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 para seguir siendo igual a mi papá tenía que vivir siguiendo ese estilo de vida y lo demás tomar la decisión de una carrera era algo muy sencillo porque al final de cuentas no la iba a ejercer porque quería ser igual a mi papá de repente entro en la carrera y me topo con la decisión de 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 tomar una decisión de qué hacer y decidí estudiar licenciado la comunicación en el TEC porque me quise evocar un poco más al cine pero en aquella época el cine estaba muy muy era muy mal pagado era muy matado todavía ese pero ya no tanto como antes antes era muy 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 matado empiezo a hacer unos cortometrajes con un amigo empezamos a hacer varias cosas de hecho mi amigo hoy en día Israel Karnas está triunfando ha metido cortos a películas a canes ha ganado premios en diferentes lugares en México y en el mundo es una persona muy reconocida en el mundo del cine con él empecé a hacer cortometrajes y pues dije por aquí le vamos a seguir y empecé esto desde la comunicación creyendo que podría ser un gran productor un gran director la producción siempre me ha gustado si tú me dices qué quisiera ser productor no de cine productor de eventos de cine me encanta la producción la producción es lo mío entonces cuando me di cuenta que eso es lo que quería hacer pues empiezo a buscar hacia allá la producción de cine empiezo a buscar la producción de cine pero me doy cuenta en el transcurso que en ese momento de que estoy en la carrera empiezo a a vivir excesos y tengo bueno voy a decirme tantito antes porque en el 97 que todavía no estudiaba la carrera estaba en prepa yo tengo un accidente automovilístico donde donde choqué 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 con una no choqué con dos patrullas volteé dos patrullas ahí en el parque Canoas jugando carreras con unos amigos este veníamos jugando carreras y y contra una patrulla chocamos y la volteamos la patrulla las dos patrullas y como estaba TV Azteca filmando y era un programa que se llamaba sucesos de la noche pues te has de cuenta que pasa todo lo de la noche y en la noche al pasar la noche pasan el corto de 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 lo que pasó y se ve muy feo el video porque estaba la patrulla filmando un choque de un amigo que se había ido que había chocado y lo voltean y dicen ay ahí viene otro y se ve dando mi camioneta y el carro a mi amigo girando y se ve donde pasa la camioneta voltea una patrulla se va a hacer otro lado voltea otra patrulla y se voltea la patrulla gracias a Dios no se murió nadie Dios es tan grande este estaba el camellón antes engarzazada estaba un camellón de cemento este y venía la camioneta de frente y se vio como algo o alguien hizo girar la camioneta por atrás toma 3 un día en el 97 este tuve ese accidente en la camioneta que la camioneta iba de lado iba de frente hacia el camellón y en el video se ve como alguien o algo gira yo lo escribo como un ángel que mandó Dios manda la camioneta entonces la camioneta en lugar de chocar de frente al camellón que ahí nos matábamos hace esto la camioneta o sea está el camellón aquí va y hace esto la camioneta gira y se va contra las patrullas y ahí es donde donde viene la camioneta de gira y al chocar gira pega con la parte esta así que la patrulla la voltea y luego la avienta para allá y cuando me levanto porque fue una sacudida la camioneta iba de derecha como si nada como que si nada hubiera pasado nomás fue al costado y me fui a mi casa este hubo un alboroto y todo y todo al otro día la policía fue por mí este me dijeron afortunadamente no murió nadie ni nada nomás hay que pagar los daños y listo se pagaron los daños y todo ahí fue la primera vez que dije mi vida tiene que tener un propósito mi vida tiene que tener algo tiene que fui creado para algo no para esto y total dije algo algo me está faltando en mi vida dos años atrás en la secundaria no tres años atrás en la secundaria eso fue en el 97 en el 93 cuatro años atrás yo tuve otro accidente jugando carreras de carros me metí abajo de un camión y meterme abajo de ese camión pues no reflexioné tanto acerca de la vida simplemente dije para qué es la vida ok dije para qué es la vida yo pensaba que uno se muere en un accidente automovilístico y pues ya pasó la vida pero me di cuenta que salí ileso y luego pasa este choque en el 97 y empiezo a entender y decir la vida tiene un propósito debe haber un significado la vida tiene que haber algo que la vida este alguien está atrás ¿no? de la vida y ahí fue donde empecé a buscar un poquito más a Dios empecé a conectarme un poco más con Dios y empecé a ver que 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 si en realidad existe un Dios que creía que existía tiene que tener un propósito para mi vida sino la vida ¿para qué es? y y dije si me dejo vivo es por algo total pasa el año entrante el otro año ya en carrera ya estando en carrera este salí en el carro y era noviembre el día que choqué con la camioneta y dije en este mes no voy a tomar porque choqué hace un año y pues casi pierdo la vida y no voy a tomar fuimos a un a un antro con unos amigos dije yo soy conductor designado cuando estaba en modo el conductor designado dije yo soy conductor designado no voy a tomar no tomé nada salimos del antro veníamos bajando por Luis Elizondo acá en el TEC pero Luis Elizondo cuando antes era de allá para acá o sea bajabas por Río Nazas y bajabas Luis Elizondo ahorita es al revés entonces veníamos y en el semáforo nos topamos unas chavas y platicando con ellas oye que vamos a tal lado y que sí que vamos para acá entonces la chava este nosotros creímos que íbamos para acá las chavas y las chavas se abren y se van para acá entonces nosotros nos vamos derecho y al irnos derecho salió una camioneta muy recio en contra y al salir en contra venía muy recio la camioneta y venía muy muy recio entonces la lógica es aceptar tu derecha yo acabo de pasar el semáforo y al terminar de pasar el semáforo yo me abro mi derecha para dejar pasar y en ese momento la camioneta se hace para el mismo carril y de frente pum metió el motor al carro hacia adentro ninguno de mis amigos salió herido este simplemente a mí se me abrió aquí la cabeza un poco y el dedo gordo el pie derecho se me se me se me zafó el dedo gracias a los conscientes me llevan al hospital nomás tenía unas puntas aquí y el dedo el pie este me lo enderezaron cuando estoy en el hospital y y estoy así pensando al otro día mucha gente fue a verme cómo estaba y todo una tía la mamá de un amigo que los conocieron los tíos mi tía Rosy mi tío Alberto fueron a verme y y ellos siempre han sido creyentes y y empiezo a cuestionarme también y digo pues que la vida tiene que tener un propósito o sea ya van tres accidentes aquí estoy eh tiene que haber algo tiene que haber algo en la vida pero no buscaba yo ese algo no buscaba no y termino la carrera eso pasa la carrera termino la carrera cuando antes de graduarme la carrera me junto me casé con con la con la esposa la madre de mis hijos que ahorita somos divorciados este me casé duré 12 años casado con ella pero en el inter estoy casado con ella y en el inter este en ese cuando yo salgo de la carrera me enganché ahí fue donde me enganché en las drogas yo empecé con las drogas tarde yo empecé como los 21 años más 20-21 años tarde en las drogas es decir normalmente una persona empieza en las drogas más temprana y yo ya a los 20 años es un poquito tarde para una persona hoy en día y en aquel entonces hoy en día si los niveles un niño de 12-10 años te consume hoy en día antes no antes tenías que tener 15-16 años eras considerado la etapa para 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 entrar en las drogas ya entrar a los 20-21-22 años y decís ah pues ya para qué la agarras ya tengo 22 años ahorita no ahorita son diferentes las etapas pero en aquel entonces era así y cuando cuando me meto en ese mundo empiezo a experimentar mucho la cocaína empiezo a drogar mucho con cocaína viví 2-3 años esclavizado la cocaína me da la primera sobredosis y cuando me da la primera sobredosis de cocaína volteo y me acuerdo que ya me estaba alucinando y ¿cómo se dice esto? delirando y me acuerdo que volteo al cielo y le digo Dios-Dios si existes que yo creo que existes dame una oportunidad para vivir y en eso se aparece una sombra negra y la describo como satanás o la muerte y me dice hoy te vas a ir conmigo al infierno y de repente le digo Dios ayúdame y veo como una luz baja del cielo toma la sombra negra y se va dormí en paz me levanté como si nada pasó una semana no me drogué en una semana pasaron dos semanas pues dije pues no me pasó nada déjame le sigo intentando y así pasó a las dos tres semanas me pasó exactamente lo mismo otra sobredosis de drogas principio de sobredosis vuelvo exactamente lo mismo le digo Dios-Dios ayúdame vino la sombra negra y me dijo tú ya le pediste ayuda a Dios y Dios no te va a ayudar te vas a ir conmigo al infierno le dije Señor ayúdame vino una luz se llevó la sombra negra pum paso una semana no me pasó nada no me drogué ni nada pasan dos semanas igual la tercera me empiezo a drogar otra vez la cuarta viene a pasar lo mismo pero no recuerdo la tercera vez si me quiso dar un sobredosis o no pero recuerdo algo muy parecido que que vino la sombra negra y me dijo ahora si ya le fallaste a Dios y Dios ya no quiere nada contigo y te voy a llevar al infierno le dije Señor ayúdame y en eso vino la sombra negra la sombra blanca y se la llevó la luz vino y se la llevó a la semana entrante para no serte muy largo ya estaba preso en Estados Unidos estaba preso por un otros temas que aquí no es necesario contar este estaba preso en Estados Unidos y en una cárcel viene una condena de 21 años de cárcel y en esa condena de 21 años de cárcel me recuerdo exactamente las mismas palabras que mi papá dijo cuando estaba viendo por abajo las rendijas y le dije papá que tienes por aquí en Teleincas o que o sea tú eres el hombre más poderoso que conozco y que me dijo exista un Dios que cuando le pidas te va a ayudar y ahí le pedí ya me habían leído mis derechos me decían que estaba viendo 21 años de cárcel y ahí es donde le pido Dios y le digo ayúdame te necesito yo te he tenido tres choques he tenido tres sobredosis o por lo menos dos si la tercera no supe no recuerdo este aquí estoy contigo estoy en un problema muy grande tengo una hija recién nacida me acabo de casar tengo una hija que tiene tres meses y medio la quiero ver me quieren dar 21 años no fui creado para esto no sé qué pasó en el momento pero te necesito y de ese momento las palabras fueron tan sinceras que estaba en un pozo en un calabozo y me bajan del pozo y me ponen ya al otro día o los dos días al otro día creo que fue en un lugar que le llaman en Houston FDC que es el Federal Detention Center que es un edificio donde detienen a las personas que van a ser procesados o a las personas que están transfiriéndolos de otras prisiones a otras prisiones entonces ahí me detienen ese centro es un edificio muy grande entre todavía me recuerdo entre la Jacinto y la Texas en el centro de Houston y recuerdo ahí estaba y vi unas personas que estaban enseñando la Biblia haz de cuenta que era un edificio de dos pisos bueno no es un edificio grande pero donde estaba yo el espacio era de dos pisos y nada más tenía balcón por toda la orilla para caminar y abajo estaba un área común y en esa área común había mesas y en esas mesas se juntaban a predicar la palabra de Dios y recuerdo que cuando entré vi predicando entré en el momento juntos porque estaban ellos predicando la palabra de Dios y recuerdo que nunca había platicado con Dios o nunca había escuchado la voz de Dios y en ese momento escuché y me dijo como algo así si eres sincero ve o ve ahí entonces yo me voy ahí y me empecé a pegar a ellos empecé a leer la Biblia me iba a mi celda la leía en la Biblia todos los días empecé a leerla 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 empecé a conocer a ese Dios vivo como les digo empecé a tener una relación ya no por ver las fotos de Instagram de una muchacha sino por hablarle por teléfono invitarla salir estoy haciendo una analogía estoy haciendo una metáfora de invitarla empezar a conocerla empezar a cómo es a qué huele qué estatura es qué se siente abrazarla etcétera etcétera qué le gusta qué no le gusta y empiezo a conocer a ese Dios vivo tan hermoso y empiezo a conocer que la vida tiene un propósito pero más que ayudarme a mí a salir de la cárcel tiene un problema tiene él quiere ayudarme a cambiar mi vida mi corazón mi forma de vida mi estilo todo para vivir una vida que de acuerdo a él y ahí es donde conozco que Dios tiene un propósito para mi vida y es en lugar ahí es donde dejo de dejar de buscar ser como mi papá o buscar ser como alguien o buscar ser lo que yo quiero para empezar a buscar lo que Dios quiere para mi vida en el inter desde que yo caí a la cárcel y empiezo a conocer a Dios hasta el momento que 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 me dieron mi sentencia pasaron dos años en ese momento que me dieron mi sentencia yo estaba viendo 21 años y recuerdo que un día la voz de Dios fue tan clara otra vez que me dio un versículo me dijo para el que cree todo es posible créelo y yo te voy a ayudar yo no conocía que ese versículo estaba en la Biblia lo pueden encontrar en Marcos capítulo 9 versículo 23 yo no sabía que ese versículo estaba en la Biblia entonces cuando yo llego a la corte después de dos años de leer la Biblia todos los días cuatro, cinco, seis horas al día pues ya llevo con una fe inmensa en creer que ese Dios te respalda lo que Él dice ser quien es en la Biblia es decir lo que su palabra dice que Él es Él te respalda quien es entonces empecé a conocerlo y yo sabía que Él no me iba a fallar llego a la corte el momento de llegar a la corte me dice el juez oiga me empieza a leer mis cargos y todo y luego le dice a mi abogado cuánto tiempo cuánto tiempo ah no le dice al fiscal el fiscal la persona que te acusa del parte del gobierno cuánto tiempo le quieren dar y le decimos ya en ese entonces ya no estaba viendo 21 años estaba viendo mínimo 15 le dijeron pues le queremos dar 15 años y luego voltea el juez hacia mi abogado y le dice ¿ustedes cuánto están buscando? y le dice nosotros estamos buscando 5 años para él el fiscal se enoja y le dice ¿cómo 5? si él por lo menos merece 15 o sea ya le quitamos de 21 a 15 por lo menos 15 pero el fiscal se empieza a enojar con el juez y como una semana antes el fiscal y el juez habían tenido un caso de diferente caso o hubiera estado en corte diferente caso no tenía nada que ver con el mío el juez se enoja con el fiscal y el juez le dice para que veas que esta es mi corte y hago lo que quiera le voy a dar no me acuerdo cuánto tiempo a la otra persona entonces el fiscal sale bien enojado de ese caso a la semana entrante se vuelven a topar el mismo juez el mismo fiscal ahora en mi caso entonces cuando le preguntan al fiscal y el fiscal dice 15 mi abogado dice 5 el fiscal se enoja y dice ¿cómo? 5 años no este chavo merece por lo menos 15 ah pero como usted dijo la semana pasada aquí está su corte y usted hace lo que quiera pues haga lo que quiera y es como picarle el ego al juez y el juez voltea y dice pues para que veas que esta es mi corte y hago lo que quiera voltea al abogado y dice ¿cuánto tiempo están pidiendo? 5 5 años te voy a dar y me dieron 5 años de esos 5 años te rebajan un año y medio por buena conducta y había hecho 2 pues ya me quedaba prácticamente casi 2 años un poquito menos de 2 años entonces voy ya me sentencian cuando me sentencian pues ya había pasado 2 años casi 2 años y me faltaban por hacer este un poquito menos de perdón te quitan un año por buena conducta en 5 años me faltaban 2 años un poquito menos de 2 años y cuando entro a la cárcel bueno más bien era un centro de detención viví dos años en un centro de detención después me trasladan ya a una cárcel abierta pero era una cárcel para inmigrantes porque como en mi caso ya no tenía mucho tiempo ya me quedaban menos tiempo pues me mandan a una cárcel una cárcel de inmigración para ya en un periodo salir y empiezo a conocer más de Dios ahí empiezo a leer más la Biblia empiezo a levantarnos una iglesia ahí dentro de la cárcel se empezaron a congregar casi 200 personas en una comunidad no eran muchos reos éramos mil personas el 20% se congregaba empiezo a ver la mano de Dios con muchos milagros prodigios señales y empiezo a entender que Dios tiene un propósito para mi vida y dije pues señor ¿qué propósito es? con Dios es tan bonito porque tienes que entender que Él no te va a revelar Él te va a decir vas a estar en el punto A y vas a llegar al punto B Él no te va a revelar el cómo Él solamente te va a decir vas a salir del A y vas a llegar al B y porque Él te dice que vas a salir y vas a llegar tú tienes que salirte y caminar por fe ¿qué significa fe? significa creer que lo que Dios te está hablando es verdad sin saber el cómo normalmente el ser humano falla en el cómo porque Él quiere ver el camino quiere ver cómo va a estar pero en ese camino va a haber valles va a haber tropezos va a haber oscuridad va a haber días soleados va a haber días nublados pero como siempre digo a las personas si el día está nublando y está cayendo un chubasco no significa que el sol no esté el sol sigue estando ahí simplemente está tapado por nubes entonces esas fases muchas personas no las entienden y no logran ver el propósito de Dios porque la Biblia te dice muy claro te dice el que me es fiel en lo poco me es fiel en lo mucho entonces muchas personas quieren empezarle con lo mucho pero tú no le puedes ser fiel a Dios en lo mucho si no le fuiste fiel en lo poco porque si no eres fiel con lo que Él te ha dado con lo poquito ¿quién te va a dar todo lo demás? es como que si alguien te dice tengo una herencia para ti y tengo mil millones de dólares pues dámelos de una vez no porque no estás listo y te destrampas y lo vas a perder pero si construyes un negocio desde cero y sabes barrer y sabes manejar el negocio y lo sigues adelante después de cinco años vas a demostrar que tienes un negocio exitoso y ahora sí que hiciste tu herencia porque la vas a manejar con sabiduría y eso es lo que Dios tiene Dios tiene un propósito para nuestras vidas el tema es caminar en esa fidelidad en los pequeños pasos que Dios te va dando a tu vida para después voltear y ver y decir wow estoy caminando en lo que Dios me ha dicho toma cuatro cuando yo salgo de la cárcel tengo una esposa que me esperó tengo una hija de cuatro años que no conocía porque la dejé tres meses y medio mi hija nunca tenía visa nunca tuvo visa y por mi problema se la quitaron la visa mi esposa tenía tenía este de los cuatro años me fue a ver dos años porque todavía su visa estaba vigente pero después de los dos años se le cancelaron la visa entonces duré dos años sin ver a mi esposa y cuatro años casi cuatro años sin ver a mi hija entonces cuando yo salgo de la cárcel tengo una hija que tengo que construir una relación tengo una esposa que tengo que volver a trabajar desde cero un matrimonio tengo que ver muchas 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 cosas que están ahí y yo traía el fuego de Dios de decir Señor te he conocido quiero ser lo que tú tienes para mí pero mi familia no estaba lista en ese momento y es muy difícil entonces Dios va trabajando etapa por etapa en tu vida y tú vas palpando ese propósito que Dios tiene para tu vida entonces le digo a las personas no te desesperes el chiste es seguir caminando seguir caminando y va a haber un momento donde hay mucha claridad en tu vida donde tú puedes ver y decir este ya sé lo que Dios quiere en mi vida pero se basa en un camino cerca de fidelidad de serle fiel fidelidad tiene que ver con 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 la palabra fe de hecho la palabra fidelidad viene en la raíz fe y la raíz fe viene en la palabra hebrea emunaj emunaj significa creer confiar y obedecer creer que existe Dios confío en ese Dios ¿cómo confío? experimentándolo ¿y cómo lo obedezco? porque he aprendido a creer a confiar en Él y lo obedezco porque sé lo que Él me dice no me va a fallar y eso significa fe y la fidelidad viene por la fe es decir la palabra fidelidad está basada en fe es decir yo necesito ser fiel a Dios en lo que Dios está hablando en mi vida que yo haga aunque no lo entienda aunque no lo comprenda pero tengo que seguir adelante caminando y pasé por etapas como siempre les he dicho muy duras en mi vida después más adelante vino un divorcio en mi vida me divorcié mi ex esposa ya nos divorciamos en el 2014 final del 2013 principio del 2014 pasamos una etapa pasé una etapa muy difícil de depresión duré dos años dos años y medio deprimido en los cuales no quería saber nada estaba deprimido muy deprimido en otras palabras estaba deprimido totalmente no quería saber nada de la vida no quería saber nada yo le decía Dios yo sé que tienes un propósito para mí ponlo en esta malla lo que quieras pero ahorita no estoy y no estoy y toda la gente me decía oye tú hablas bien bonito de Dios ¿por qué siempre hablas de Dios? digo porque conozco a Dios y luego ¿por qué no lo sigues? digo porque ahorita tengo un problema y no me he sanado y aquí estoy pero un día vuelve a hablar Dios es tan bonito tan hermoso que nos da muchas oportunidades y un día vuelve a hablar a mi vida y me dice Adrián ¿te vas a quedar deprimido o vas a dejar que te convierta en el hombre que yo diseñé? y le dije quiero ser ese hombre que tú diseñaste para mí y ahí tuve que tomar una decisión salir de la depresión dejar todo para buscar a Dios completamente y ahí donde empiezo a buscar a Dios completamente volví a agarrar mi Biblia empecé a leer empecé a ir a una iglesia empecé a predicar la palabra de Dios a personas empecé a buscar más de Dios empecé a orar empecé a tener otra vez esa relación con Dios que por dos años y medio le había puesto pausa y que mi vida había carecido de propósito y esto es importante mencionarlo porque la vida no carece de propósito uno piensa que carece de propósito pero en realidad no me acuerdo como el autor de esta frase que es un escritor de libros que dice no es que carezcas de propósito es que estás distraído o sea cuando estás en depresión no es que no tengas un propósito estás distraído de la vida y es correctamente la depresión es una distracción que te hace caer profundamente en algo para no seguir adelante en el propósito que Dios tiene para tu vida entonces cuando sigo adelante y salgo de esa distracción digo si voy a caminar en ese propósito y empiezo otra vez a ser fiel a Dios en las pequeñas cosas y ahí fue donde Dios empiezo a hablar a mi vida más claro y me empiezo a decir Adrián voy a ser el grande en Monterrey contigo voy a atraerte muchas personas que estén ahí en otras palabras voy a levantar un ejército de Dios que me ame que me busque en las calles que vaya a las calles a hacer lo que yo quiero para llevar bendición a muchas personas que me conozcan que conozcan a Jesús que conozcan que Jesús es el Salvador y que con Él es todo y y recuerdo que yo no sabía cómo este en ese momento recuerdo que tenía dos empresas dos pequeñas empresas con las que gracias a Dios me iba muy bien económicamente y recuerdo que tenía las dos empresas y empezaba ahí y me costó mucho trabajo porque las levanté en la depresión las levanté en muchas formas entonces me costó un trabajo pero las tenía y y el cuando salgo de la depresión fue en el 2017 y del 2017 al 2019 ya estoy libre de la depresión pero trabajo muy fuerte en las empresas en el 2019 en junio Dios empieza a hablar a mi vida y me dice Adrián quiero que renuncies a tu trabajo quiero que dejes tus empresas quiero que me sirvas porque ya estás en un dilema de trabajar más o buscar más más para mí lo que yo estoy haciendo que vas a qué decisión vas a tomar y le dije quiero más de ti y me dijo ok renuncia a tus empresas renuncia a lo que tienes y yo te voy a dar más y la Biblia lo dice que no hay persona que no deje las cosas materiales de este mundo y que Dios que si lo buscas a él Dios te va a dar todo lo que necesitas para cumplir el propósito de Dios y eso es bien importante las personas no tenemos que perder de vista que Dios tiene un propósito y si él tiene el propósito él tiene toda la capacidad económica espiritual física y material para hacerte cumplir ese propósito para llevarlo a cabo no es cuestión de limitantes ni es cuestión de que si lo tiene o no es cuestión de fidelidad basada en la fe en lo que Dios te está hablando y cuando yo empecé recuerdo que le dije ok Señor mi primera decisión fue te voy a servir en el 2019 en junio recuerdo muy bien que ya va para 5 años 5 años no 4 años ok son 21, 22, 23, 4 años 4 años este que le dije a Dios si dejé dejé mi negocio se lo traspasé a mis socios y todo y y me empiezo a buscar a Dios y de junio a diciembre de 2019 recuerdo que que voy a hacer Señor te dije ya te entregué todo pero no me has dado indicaciones o sea no me has dado haz esto aquello y lo otro y uno puede hacer lo que quiera salir a hacer esto y esto y lo otro pero no tengo paz en mi corazón y dice Señor tengo 6 meses y no sé qué hacer y ya te dije que sí y no me has hablado de ese momento y en ese tiempo fui una vez con una una profeta hubo un evento de una profeta que vino española este la profeta Guarón y Esther Guarón yo no la conocía ella y como ya tengo muchos años en camino de Dios empiezo a conocer hay muchos charlatanes en cuanto al tema de ser profeta de Dios y hay muchas personas que en verdad son profetas de Dios y la Biblia te dice cómo juzgarlos y cómo debirlos entonces este vino esta profeta y le dije Señor voy a ir al evento voy a ver si es una profeta de Dios y si no es una profeta de Dios pues no pasa nada fui al evento este a los primeros dos días estuve juzgando porque la Biblia si dice que juzguemos muchas personas dicen la Biblia no juzga no la Biblia te dice que juzgues entre lo bueno y lo malo y lo que es de Dios y lo que no es de Dios entonces yo tengo que aprender a juzgar este yo tengo que aprender si lo que hago es de Dios o no es de Dios pero lo que la Biblia dice es que no juzgues hipócritamente ah mira no robes y yo robando ah no adulteres y adulterando o tú robando y yo adulterando o viceversa eso es lo que habla la Biblia que no juzgues de esa manera sino que juzgues para pesar las cosas entonces pasan dos días y empiezo a ver la profeta de Dios había algunos conocidos ahí y empiezo a ver que levantó un amigo y le dijo tú tú te llamas fulanito tal y Dios me dijo esto y que lo otro y lo que le estaba diciendo pasó en su vida ese muchacho yo lo conozco y de otro muchacho entonces el tercer día elige a Dios Dios yo sé que existas te he seguido por este tiempo he visto tus milagros me sacaste de la cárcel me iban a dar 21 años y lo mínimo 15 nomás hice 3 años 8 meses me sacaste antes mucho antes de la cárcel ya no estoy con mi esposa pero pasé por un proceso y mi esposa y yo somos muy buenos amigos tenemos unos hijos sanos en emociones que el divorcio no les afectó porque Dios restauró sus emociones le pudimos enseñar a nuestros hijos algo mi ex esposa de salud lo que más le agradezco de estar casada contigo es que me hayas enseñado que existe Jesús y que Jesús es el salvador y cambia vidas y le dije perfecto y le dije gracias a Dios entonces este aunque no estamos casados somos familia ella es la mamá de mis hijos yo soy el padre de mis hijos y juntos formamos una familia aunque ella tenga su familia y yo vaya a formar otra familia somos una familia este y muy unida gracias a Dios y y le dije señor no me has hablado que está pasando y le dije señor el tercer día le dije señor ya comprendí que esta mujer si es una profeta de Dios si tú tienes algo para mí háblamelo la profecía de Dios en un paréntesis no es algo que te van a decir que tú no sepas es algo que tú ya estás buscando de Dios pero que te está costando trabajo sintonizarlo y Dios te manda una persona para decirte exactamente lo que te está costando trabajo sintonizarlo para ponerlo correctamente que no se oiga sino que se oiga claramente cuando una persona viene un profeta viene y te dice este Dios me dijo esto y tú nunca lo has hablado con Dios o nunca lo has tratado de entender lo más probable es que sea una mentira es lo más probable Dios habla tu vida cuando tú estás teniendo trabajo para entenderlo cuando tú te humillas y lo estás buscando lo estás buscando ese trabajo yo estaba teniendo trabajo en entender a Dios porque quería señor ya tengo tiempo y que hago y era más mi mi ansiedad de hacer las cosas de Dios del propósito de Dios que no me dejaba escucharlo tranquilamente entonces vino esta profeta y empieza a profetizar sobre mí y me dice tú tienes un hijo y ese hijo se llama Santiago y ese hijo tiene así y es así y así y así y así de mi hija no me habló me habló de mi hijo por una sencilla razón porque cuando estaba embarazado de mi hija cuando mi esposo estaba embarazada de mi hijo antes de que naciera yo le dije señor quiero un hijo quiero alguien que sea mi legado que tenga mi legado no como un legado como el que yo ve a mi papá sin un legado en servirte en hacer lo que lo que tú quieras que yo haga y me dijo te voy a dar un hijo yo le quería poner a Adrián 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 y por X o Y razón Dios le puso Santiago y se llama Santiago entonces ese niño fue muy apegado a mí de chico y muchas cosas y y ahorita es un niño tremendo que que está muy apegado a Dios pero ese niño en ese momento me dice la profeta tú tienes un niño así así Dios me dice que va a traer un manto especial Dios lo va a usar para traer generaciones Dios lo va a usar para restaurar a los padres mi legado y yo dije señor me estás hablando de un legado que todavía no tengo o sea tú me estás diciendo que este niño va a hacer esto de algo que yo le voy a heredar que todavía no sé que tengo le tuve que creer a Dios eso se llama caminar por fe eso se llama fidelidad entonces de ahí parte todo en noviembre del 2019 hablo con mi pastor de una iglesia y le digo el pastor oiga pastor me voy a salir de la iglesia porque Dios me está llamando a hacer algo y el pastor como que al principio no estuvo muy de acuerdo ya después viene una persona que le ayuda le dijo mira déjalo ir si es de Dios va a funcionar si no va a funcionar y yo le digo no esto es de Dios si es de Dios funciona es de Dios entonces yo estoy seguro me salgo de la iglesia y empiezo a orar todas las mañanas en enero en enero en pletórico en un lugar que está sobre la carretera que quieres que haga y Dios me dijo quiero que formes aquí una iglesia en febrero 0-2 del 0-2 del 20-20 o sea 0-2-0-2 y los 0-2-0-2 que la Biblia en dos significa importancia porque dos veces habló Dios y cuando son dos veces significa importancia en la Biblia algo está por suceder entonces hicimos la iglesia pasaron un mes y medio nadie iba nadie iba iba una persona ya no volvía a ir y recuerdo que a la siguiente semana tenía que pagar ya la renta del lugar que estamos ahí y le digo Dios si nadie viene voy a renunciar a esto y empiezan a ir gente 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 y digo bueno glórias aquí estamos ya levantamos una iglesia se llama cuartel de Dios ¿por qué se llama cuartel? porque funciona como un cuartel agarra civiles los prepara para la vida para cumplir el propósito de sus vidas y los lanza al mundo a cumplir su propósito para muchos el propósito es diferente para algunos pero lo que es en común es que todo glorifica a Dios y busca a Dios no hay propósito sin Dios la persona que tiene un propósito sin Dios está extraído de la vida está siendo engañado por los manipuladores de la vida que son muchos que ahorita es lo contrario Dios es Dios y el diablo existe así como existe el bien y el mal el diablo te te separa el propósito de Dios para que no busques a Dios entonces la gente que busca lo material lo económico se va a esa parte y no busca a Dios y tu vida siempre va a querer a carecer de ese propósito y va a estar vacía porque se los digo de esta manera si tú eres celular tú fuiste creado como un celular y tienes que funcionar como un celular si tú no te eres explotado al máximo como un celular lo más probable es que tú vas a carecer vas a estar vacío porque dice oye este es un celular smartphone y me utilizan para bueno hola y todas las demás funciones no lo utilizas y el celular si tuviera alma se sentiría vacío porque dijo estás utilizando el 5% de la capacidad de lo que tengo la gente se siente vacía cuando no explota la capacidad que Dios le dio para cumplir el propósito de Dios por eso la gente carece de propósito entonces cuando Dios habla mi vida acerca de ese tema me dice eso y formamos la iglesia a los dos meses me dice quiero que vayas a las calles y empiezas a repartir primero le digo señor renuncie a mi trabajo no tengo ingresos la comunidad que está entrando a la iglesia somos 10, 15 personas ¿qué voy a hacer? y me dijo pues voy a repartir empiezo a repartir lonches empezamos a repartir lonches y aguas y aquí en el puente que está en Gonzalitos y abajo en el hospital universitario ahí fuimos nos topamos con una persona endemoniada donde viene la persona y un señor alto grande como unos 50 años que estaba en el ejército está un poco formado y se nos acerca y dice ¿qué quieren aquí? váyanse si no ahorita los enferramos aquí no váyanse y pues órale ¿qué hacemos? pues empezamos ahí a hablarles de Dios a las personas de repente se deja venir voltearlo yo a ver al señor y en mi corazón sentía a Dios que me estaba hablando y me decía a él quiero a él quiero y yo le decía no señor a todos menos a ese y me decía no a él a él no señor no a todos menos a ese y luego porque estaba se veía muy mal y aparte estaba drogado y traía un cuchillo entonces el señor se deja venir y donde se deja venir le dije ok señor tu palabra dice que no me has dado un espíritu de miedo sino de poder de amor y de dominio propio y me doy la vuelta y donde lo veo que viene le agarro la mano y le digo en el nombre de Jesús quiere ser salvo se me queda viendo y todo lo macho todo lo drogado él empieza a cambiar y me dice si, si quiero cuando hace un momento nos quería matar y nos quería váyase si no los enfierro que los enfierro le invitamos a que sea Jesús señor salvador quieres abrirle tu corazón tú tienes que invitar a Jesús Jesús no va a entrar a tu corazón si tú no se lo pides pero si tú se lo pides él entra y te cambia si, si quiero y mientras estábamos hablando con él le digo confiesa vamos a hacer una pequeña oración repite conmigo señor Jesús señor jejejeje se volteaba la cara volteaba y eran los demonios y hablaban y decían suéltanos suéltanos para que nos haces esto y le dice cállense en el nombre de Jesús y luego volteaba la cara otra vez y lloraba y repite conmigo señor Jesús señor jejejeje y se volteaba la cara otra vez que nos sueltes no, que nos sueltes y hablaban los demonios y luego cállense en el nombre de Jesús y así pasó dos, tres veces y hasta que después él dijo sí quiero y empieza la oración completamente señor Jesús te abro las portas de mi corazón te recibo como mi señor y salvador y creo que tú muriste por mí en la cruz y me salvaste automáticamente cayó en mi cado de rodillas llorando, llorando, llorando ahí lo dejamos tantito nos fuimos a repartir lonches todo eso nos estábamos ya en el carro repartiendo lo último mi amigo con el que iba me dice súbete, súbete al carro ¿por qué? dice ¿te acuerdas del versículo donde dice la Biblia que cuando sacas uno vienen siete peores? pues ahí viene el grandotote con siete peores porque mira cómo viene corriendo y luego que viene corriendo viene corriendo viene corriendo muy fuerte y así como efusivo y dije madre mía y en eso volteo se me queda viendo se hinca y digo no, no te hinques solamente delante de Dios me da un abrazo y me dice no sabes lo que hicieron por mí no sabes lo que hicieron por mí y le digo gracias a Dios es el poder de Dios no somos nosotros el poder de Dios y desde ahí entendí que hay mucha necesidad en las calles tanto de dar compasión amor a las personas como llevar la salvación en Jesús la completa restauración de la vida liberarlos de las cárceles de las cárceles no de las físicas también de las físicas a mí me liberó yo predico que Cristo es un Cristo que salva, sana, libera y restaura de cualquier enfermedad de cualquier cárcel no importa la condena he visto muchos milagros en mi vida y ahí fue empezó toda esa parte y después me dice Dios quiero que repartas despensas en las calles y yo Señor vengo aquí cada 15 días o cada semana y yo le invierto 1500 pesos en mi bolsa y al mes son 6000 pesos no tengo ingresos ¿me quieres acabar conmigo? Dios me dijo ve y reparte despensas a la siguiente semana me cae una donación y unas despensas de ahí buscamos otra comunidad en Fumerrey 35 nos fuimos a Fumerrey 35 y me cae me dice Dios sube lo que estás haciendo en Facebook yo lo que hago lo subo en redes sociales no para decir míreme sino para decir Dios tiene un propósito para tu vida y ese propósito tiene que ver con las demás personas y para que la gente dé gracias a Dios y para que las demás personas se sumen en lo que hacemos y ahí empezó la fundación en plena pandemia 2020 en plena pandemia en 2020 en marzo cuando nadie quería salir a las calles el hospital universitario sobraba comida cuando empezó la pandemia nadie iba y les llevaba iban una o dos personas a la semana a dar a dar comida eso significaba que las personas tenían que salir de ahí porque ya no tenían comida y nosotros fuimos y fuimos y fuimos llevando comida nadie quería dar despensa ni tocar a las personas de mano nosotros las abrazamos nosotros creíamos en el poder de Dios creemos en el poder de Dios fuimos nos fuimos una comunidad marginada que les queda lejos en Fomera 35 y que la gente ya no trabajaba y los patrones pues ni modo que cuando eras operario de algo ya no trabajas pues ni modo que lo hagas virtual porque no nosotros echamos virtual fuimos llevamos despensas a comunidades marginadas empezamos Dios nos fue proveyendo proveyendo nos encontramos una familia en la calle que los acaban de espojar tenían un terreno arriba del cerro Topo Chico vivían en un toldo de 4x4 y todos tenían dos hijas y vivían en un toldo Dios puso en mi corazón hacerles una casa lo pusimos en Instagram nos donaron para la construcción de la casa hicimos una casa de más o menos de unos 5x5 6x6 donde tenía el cuartito la cocina y el baño la hicimos con baño con regadera con todo lo básico para que puedan las personas vivir ahí bien tranquilamente y nos fuimos a comunidades fuimos a comunidades la isla ya por formar el 35 llevábamos grupos cristianos llevábamos comida llevábamos despensa y así empezó empezó y empezó y empezó y empezó lo hicimos todo el 2020 en el 2020 me invitan a formar parte de unos comedores infantiles más bien no nos invitan empezamos un comedor infantil junto con la iglesia La Roca en Fogaret 35 que es una colonia no es una colonia pobre marginada pero es una colonia donde los papás se van todo el día a trabajar y los niños se quedan en la calle entonces lo que hacemos es recoger los niños hablarles de Dios por 3 veces a la semana y comen ahí para que en lugar de estar las drogas o todo eso estén ahí y sus heridas también sean restauradas aquellos que han sido dañados y todo eso y empezamos con los comedores ahí entonces empezamos a crear comedores infantiles llegamos hasta tener hasta 4 comedores infantiles hoy en día tenemos 2 comedores uno en Montaña y uno en Tala, Jalisco donde viven mis papás y empezamos a hablarle a los niños acerca de Dios de Dios de Dios y comen ahí no sé comen 3 veces por semana más o menos entre 30 a 50 niños por día el día al niño les llevamos eventos el día de las madres y cosas del tipo para que conozcan más de Dios entonces la gente empieza a donar y empieza a donar y empieza a donar empiezo a ir a los centros de rehabilitación aquí nadie me da un peso aquí simplemente era donación a esto aquí al otro salía para pagar la gasolina salía para pagar cosas y todo eso empiezo a ir a los centros de rehabilitación y empiezo a los centros de rehabilitación me invitan íbamos a 10 centros de rehabilitación por semana a 10 centros de rehabilitación empezamos a ir a los centros de rehabilitación a predicar la palabra de Dios a llevar vimos muchos milagros prodigios, señales vimos muchas cosas hermosas de repente las donaciones empiezan a subir, a subir, a subir nos empiezan a donar más vino un gringo que conocí y estuvo aquí una semana se fue para Estados Unidos y me dice no puedo dormir, Dios me dice que te dé mi camioneta nomás que traérsela desde Minnesota para acá me dijo, sabes que sale muy cara la vendió, me dio dinero, eran 5 mil dólares y empezamos este centro de reelección también unas personas de la iglesia que nos habían ayudado para donar para la iglesia, para construir la iglesia nos fuimos a un local de renta pero nos sacaron porque la plaza no el que nos rentaba sino la mesa directiva de la plaza dijo, no, aquí no queremos iglesias, nos sacaron ya le habíamos invertido, le perdimos algo de dinero pero el resto de dinero lo utilizamos junto con esos 5 mil dólares para abrir este lugar, que es algo caro una cama desde aquí el centro de reelección, cama ya con con colchones, las dos tarimas las dos, la litera con colchones y con almohada y con colchón bien y todo son 6 mil pesos ahora por por 20 camas estamos hablando de 120 mil pesos solamente las camas y todo ese tipo entonces son cosas son cosas que a veces a la gente no lo ve y son y aquí es como surgió este centro que se llama Vencedores en Cristo la fundación se llama Compasión que tiene su juego de doble palabra es Compasión de Compadecerte y Compasión con N de ir con pasión hacia las personas y cuando hace tiempo Dios me decía te voy a dar un ejército como empezamos esto te voy a dar un ejército yo no sabía que el ejército era este uno le pide a Dios un ejército diferente pero Dios te da el ejército que es y con el que es y es un ejército que hemos formado aquí donde los muchachos son preparados les hablamos a restaurar el espíritu el alma y el cuerpo es un centro de reelección que entran aquí es hermoso es un centro de reelección basado en la palabra de Dios los muchachos tienen un encuentro con Dios buscan ese encuentro con Dios buscan a Dios y tienen mejores herramientas para salir a la vida porque tienen a Dios de su lado y ellos conocen más de Dios y así empezó la fundación así empezó todo esto ahorita seguimos en la iglesia también y la fundación pasó de ser de repartir despensas y repartir comidas y de ir a la calle a hablarles de Jesús pues empezamos a ir a centro de reelección hoy tenemos nuestro propio centro de reelección que ya tenemos un año y medio con él ahorita tenemos 35, 36 personas han salido muchas personas de aquí gracias a Dios ayudamos a muchas personas en nuestra fundación a que esas personas sigan cumpliendo con excelencia la razón de su existencia yo siempre les digo Dios a las personas cumple con excelencia la razón de tu existencia es decir tú tienes un propósito en la vida de chico tal vez no sabes cuál es el propósito y tal vez tú puedes buscar héroes o personas, líderes en tu vida que tú creas que es para allá pero yo siempre le digo a las personas la vida no carece de propósito la vida tiene un propósito basado en Dios búscalo ¿cómo? conociendo a Dios cuando tú vas conociendo a Dios Él no te va a revelar cómo vas a llegar Él te va a decir tengo un plan A y un plan B perdón, tengo un punto A y un punto B no más un plan pero vas a llegar del punto A al punto B solamente seme fiel y confía en esos pasos aunque no veas aunque esté la tormenta cree que el sol siempre está allá arriba y uno va a caminar en esa parte y si Dios te manda a una persona como fue en mi caso de una profeta que me dijo tus hijos van a seguir y yo le dije en ese momento ¿qué van a seguir? no tengo nada no tenía nada acabaron de anunciar a mis empresas no sabía qué hacer no tenía idea de qué voy a hacer ni cómo hacer ni nada simplemente le fui creyendo paso a paso a Dios y hoy después de cuatro años tenemos un centro de rehabilitación dos comedores infantiles tenemos una iglesia ayudamos a muchas personas a que sigan cumpliendo por ejemplo ahorita viene un pastor el pastor Trinidad él se la pasa predicando en centros de rehabilitación y en cárceles en Veracruz y Monterrey nadie le paga nada nadie le paga nada nosotros lo ayudamos ofrendamos con él porque creemos en personas que están cumpliendo la razón de su existencia con excelencia es decir son personas que no carecen de propósito y que están confiando en Dios y Dios pone nuestro corazón a ayudarlos a ellos no por compasión no porque ay pobrecito sino porque verdaderamente cuando la economía de Dios cuando tú te metes en ese propósito de Dios la economía de Dios fluye para todos y por eso es siempre acabar con esta parte cuando sea grande presenta con esto a cabo es cuando seas grande recuerda que Dios tiene un propósito para tu vida cúmplelo con excelencia si tú tal vez no lo conociste ese propósito de chico y a lo mejor tienes ahorita 40, 50, 60, 70 años tu propósito sigue estando ahí no hay nadie que te lo pueda quitar el único que lo puede impedir lograr eres tú tú me puedes decir pero yo ya tengo 70 años tu vida no carece de propósito ni aunque tengas 80 años cúmplelo busca a Dios deja que Él te revele ese propósito cúmplelo si tú eres una persona joven y tal vez estás en tus 15 son tus 20 años busca a Dios tu vida tiene un propósito y cuando seas grande puedes voltear atrás y puedes decir he hecho con excelencia lo que Dios ha puesto en mi vida con mis fracasos con mis triunfos con mis ups en down con todo pero puedo voltear atrás y puedo decir gracias Señor porque ha sido bueno tienes un propósito para mi vida lo estoy cumpliendo ahora y estoy dejando ese legado en mi familia para que mi familia lo siga cumpliendo lo siga trascendiendo no para lo que es aquí en la tierra sino para lo eterno que es con Dios y cierro con esta pequeña oración vamos a orar si ustedes no saben qué es orar cierren sus ojos ahí y crean que Dios se va a conectar ahorita con ustedes porque tú le abres tu corazón y dile conmigo ahí Señor te quiero conocer sé que mi vida no carece de propósito y tengo un propósito revelamelo ayúdame a conocer a Jesús abre mi corazón enséñame más porque lo único que quiero es conocer ese propósito a través de Jesús y ayúdame a caminar en ese propósito y que al paso de los años yo pueda voltear atrás y decirte gracias Señor porque tú has sido fiel me has revelado ese propósito y me has ayudado en el nombre de Jesús y esto fue cuando yo sea grande muchas gracias ahora quedo madison 111 presentó cuando yo sea grande 3 y no no si no no no